Cristiano Ronaldo terminaba con cara de pocos amigos en la segunda derrota del Al Nacer en la Liga Árabe. El equipo de Cristiano jugaba su segundo partido de la temporada y lamentablemente arrancan muy mal, dos derrotas y en una temporada que tendrán rivales durísimos como el equipo de Neymar o de Benzema que es el vigente campeón. Y es que esta jornada no fue ni para Cristiano ni para sus compañeros. Cuando iban abajo en el marcador por un gol tuvieron la oportunidad de marcar de penal por esta falta fofana en el área. Cristiano estaba listo para ejecutar el penal, ya tenía el balón en sus manos pero el bar intervino, llamó al árbitro y el central se retractó, no vio penal en la repetición y dio saque de meta. Esta decisión no gustó a Cristiano que se lo hacía saber al juez de línea mientras se iba rumbo al vestuario. Cuando el Al Nacer buscaba el empate, el equipo rival marcó el segundo gol que cerraba las chances del empate y Cristiano se iba con cara de decepción e impotencia. Dos jornadas de la liga saudí y dos derrotas consecutivas para el equipo de CR7. ¡Suscríbete al canal!